¡Nadirí no votó! ¡Nadirí no votó! ¡Vos sos hinchas de esquina! ¡Trabajé que te pago! ¡Nadirí no votó! ¡Nadirí no se le pide en mi fuga! ¡El que no salta de esquina y es morón! ¡Moló, bó, bó! ¡Moló, bó, bó! ¡El que no salta de esquina y es morón! ¡Moló, bó, bó! ¡Moló, bó, bó! ¡El que no salta de esquina y es morón! ¡Moló, bó, bó! 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 ¡Llevan el corazón la chapa y la gorra! ¡Los sábados por la tarde se van a cajar a laburar! ¡Y llevan todas partes sus células! ¡Matador votó! ¡Matador votó! ¡Matador votó! ¡Los sábados por la tarde se van a cajar a laburar! ¡Matador votó! 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 ¡Matador votó!